Tú loco loco, pero yo tranquilo Y tú loco loco, pero yo tranquilo Y tú loco loco, pero yo tranquilo Viendo un zapatero ñoco, siempre se le enrede el hilo El tipo se vuelve loco, tú loco loco, yo tranquilo Y tú loco loco, pero yo tranquilo Y tú loco loco, pero yo tranquilo Dicen que estás como coco, como navaje de un filo El aro te volvió loco, tú loco loco, yo tranquilo Y tú loco loco, pero yo tranquilo Y tú loco loco, pero yo tranquilo